En estos días se construye el Centro de Hidroterapia y se adecua a la parte exterior de este complejo turístico. Se ha coordinado con la Prefectura del Cañar, con el Centro de Desarrollo Productivo, para que se puedan hacer las áreas verdes, caminerías, que vienen a embellecer la parte exterior del complejo turístico. Aspiramos para finales de año hacer las primeras pruebas ya de lo que es el Centro de Hidroterapia. Estamos también trabajando con el Departamento de Obras Públicas para construir lo que es un cerramiento en cerca viva y también para construir lo que son los acumuladores para las aguas termales y que puedan abastecer a las piscinas. Entonces creo que debemos ir consolidando la parte tanto interna como externa del complejo turístico para poder ya subir al sistema de contratación pública para su respectivo arrendamiento o su respectiva alianza público-privada. Se espera realizar las pruebas de funcionamiento a finales de año y que esté listo para el famoso carnavalazo caliente. Si vamos por la primera etapa que era una inversión aproximada de 500 mil dólares, la segunda etapa que estamos hablando de 1 millón 200 mil dólares y las etapas que están en la parte exterior, hablamos de las áreas verdes, más o menos 20 mil dólares, estamos hablando de esta plaza multiuso que estamos bordeando los 50 mil dólares, quedando pendiente una ínfima solicitación para la construcción de la cerca viva y los acumuladores de las aguas termales que estarían más o menos por los 20 mil dólares también. Carlos Vallejo, presidente del GAT Parroquial, espera que quienes vayan a administrar garanticen la sostenibilidad de este complejo. También vamos a requerir que la empresa que gane el concurso, porque será concurso público, considere la mano de obra de la parroquia Bopan un 60 o un 70 por ciento y sobre todo que la empresa que vaya a administrar este complejo turístico garantice la sostenibilidad y la sustentabilidad en el tiempo de este complejo turístico. No queremos que un complejo turístico tan hermoso y de largo alcance económico pueda tener un fracaso. Entonces estamos coordinando y llamaremos a una veeduría ciudadana para poder hacer de manera transparente todos estos procesos de licitación y de contratación pública. Este complejo ofertará diversos servicios al turista. Tenemos piscinas en donde contamos con dos piscinas grandes, una para niños, una piscina para personas con capacidades especiales. Tenemos también un centro de hidroterapia, masajoterapia, musicoterapia, tenemos logoterapia y algunos otros aspectos, por ejemplo tenemos contraste de agua caliente, agua fría. Son espacios en donde el objetivo principal es el relajamiento de quienes utilizan este complejo turístico. Esas son las características que dotamos. También internamente tenemos un bar-restaurante, tenemos también todos los servicios básicos para quienes nos visiten y puedan hacer uso de estas instalaciones. Álvaro San Martín, Noticiero Contacto.